Míri atrás para donde vamos Está lloviendo Era medianoche Encantida Y nos pusieron las cositas esas Y huele Huele rico Verdad que si Tuna kiltunga Que hoy malamma Paimite ne E hoy na hiwa Tuna kiltunga Que hoy malamma Due lue mali Eten leo na hiwa Tama mimita Teine mimita He jiva mimita Voy a buscar Un vino en una tienda local De camino estoy comiendo Tamarindo Kenepa Mira que linda Del tamarindo Ah María listo para comerse Tuna kiltunga Que hoy malamma Paimite ne E hoy na hiwa Tuna kiltunga Que hoy malamma Lui lue mali Eten leo na hiwa Mejor lo que me dice acá Muchacho La perla del medio Yo no sé si la del medio Es el pico color 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 Y regresamos al Wind Spirit Pero no hay iglesia Estamos desayunando Y que es rico No enseñes mi plato Yo no voy a comer todo ¡Viva, vacaraba! Estamos entrando en el hoyo del ator Y para demostrar que esto es diferente De Europa Ahí está la boya verde Estamos entrando ahora en el atollo Y ahí se ve, eso, así de anchito es todo el atollo Solo dando vueltas y vueltas por villas en circunferencia Eso es de anchito Y al lado derecho está la laguna Y al lado derecho está el mar ¡Vamos allá! Y ya está. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Muy grande. ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 Este es el lado de afuera del ato. Y allá. Y acá, al otro lado, está la laguna. Allá lejito. Y aquí están los restos de este faro. ¿Qué estás haciendo, Lini? Nuestra familia. 4. 5. 6. 9. 15. 17. 18. 18, 19. 20. ¡Suscríbete! 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 Y también estará muy contentos porque esta perla probablemente nos dará más dinero. Y para él, para el técnico, podría decir que el mismo oeste tiene la oportunidad de nos dar otra buena perla. Entonces, ¿qué hará? Que hará el primer perla y poner inmediatamente otra pierna, más grande, de la misma tamaño que la perla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Entonces? Sigibisus. Sigibisus, para limpiar la careta. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Sí, ese es el borde de la recife. ¡Vora, vora! Vamos a historical esta mañana, supuestamente con mantarraya, quizás con mantarraya, ya veremos, ojalá. E te matangi, angianginei te itiotera, areere mai hoki koe. Te matangi, angianginei te itiotera, ojalá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!